Hola que tal Youtube, Youtuberos, gracias por estar aquí en este lindo día, siempre es día de oportunidad verdad, siempre hay que disfrutar lo que es decir el momento verdad, no podemos disfrutar todo en el mundo porque a veces no se puede verdad, pero siempre hay que buscar pasos en que podamos ver oportunidad y no te miento que he fallado en documentar, he fallado en escribir, he fallado en la nutrición que estoy haciendo este video por, ok? Y si tu estas pasando por esto que se nombra Epstein-Barr o cualquier virus que tu estes pasando, H. Pylori, no se como son los nombres en español, pero si te quiero traer esta informacion que muchas veces estos virus son el comienzo de enfermedades, como Epstein-Barr causa Hashimoto's, causa Muscular Sclerosis, causa todos tipos de cancer y para mi la batalla es este, de que estoy pasando por este virus No es facil diagnosticarlo porque necesitas, como quien dice, invertir dinero para los exámenes, para los doctores y hay que saber y entender una cosa, lo mas importante de lo que estes pasando por el cancer, por una enfermedad autoinmunologica siempre necesitas que tomar en cuenta que la nutricion esta al deber de todo Ahora, es dificil cuando no hay fondos, verdad? Es dificil porque hay barreras Y, bueno, mas bien me da pena venirte a decir que no son todos los dias que sigo mi dieta y mi dieta debe de construir de frutas verdes y muchas, muchas, este, bueno mas bien muchas frutas Ok? Así que soy Lore, quiero traerte este mensaje, quiero traerte estos videos para que tu me sigas acerca de las rutinas que yo estoy haciendo Así que, te digo una cosa acerca de mi rutina Quiero, como estoy pasando por un momento muy difícil, quiero siempre escribir en mi diario Quiero anotar que es lo que estoy comiendo Cuales son los suplementos que me estoy tomando Y, te quiero traer esa información, porque si tu conoces a alguien que tambien esta sufriendo al igual que yo, yo quiero que tu les des mi información Este canal no es solamente para cuando las cosas son increíbles o no es para esconder que no batallamos O que no estoy, o que, o que, o que no, como, 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 como te quiero decir la palabra O que no hay, este, divisiones Lo mas importante es, es que tu, te venzas por ti mismo Ok? Y, no hay consejero perfecto que tu puedas ir Y decir, que te diga, o que te dirija a cual Como que, como que dice, a cual, este, a cual paso tu puedas tomar Así que, soy Lore, ya me tardé mucho de mas Pero, te quiero saludar, este, te mando saludos desde aquí de Planet Fitness Aquí en Illinois Y, te veo en mi siguiente video Bye, besos